Johan Neskens, ex internacional neerlandés y jugador entre otros del FC Barcelona, falleció el domingo a los 73 años a causa de una enfermedad no identificada. Neskens llegó al club azulgrana procedente del Ajax de Amsterdam, donde ganó tres Copas de Europa consecutivas a principios de los 70. También hizo parte de la histórica selección holandesa conocida como la naranja mecánica que alcanzó dos finales seguidas de la Copa Mundo, en 1974 y 1978, aunque no ganó ninguna de las dos citas mundialistas. Formó parte de la plantilla del Barcelona desde 1974 hasta 1979, jugó 233 partidos y marcó 54 goles. Destaca el título europeo que logró en la Recopa Europea, conseguido en 1979 al vencer al Fortuna Büsseldorf y que se convirtió en el primer título europeo del club azulgrana. El neerlandés abandonó el club ese mismo año tras ganar también una Copa del Rey. Ya en 2006 volvió como segundo entrenador a las órdenes de Frank Rickard hasta 2008.